45 minutos pasaron de las 2 de la mañana, seguimos acá en Trasnoche 26 con más información y como les dijimos anteriormente, tenemos a Gabriela Rossi Frassinelli que está desde Italia con nosotros. ¿Cómo estás Gabriela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Preparada para irme a trabajar. Bueno Gaby, ¿qué hora es allá? Ahora son las 7 y 45. Bueno, un día, ¿qué tal está el día allá en Italia? ¿En qué parte estás? Yo estoy viviendo en la región del Véneto, a 60 kilómetros de Venecia. A ver, no te escuché la última parte, tenemos un problemita de audio. ¿Me arrepentís? Estoy viviendo en el Véneto, en provincia de Tremiso. Ay, qué lindo. Bueno, ¿y ahí cómo está la situación? Porque si bien están con la flexibilización, ¿no? La cuarentena ya pasó, están en otra fase, la etapa de desconfinamiento, está volviendo a la nueva normalidad, lo que llamamos nosotros. Pero también hubo 47 muertos de coronavirus en un día en Italia, esto alarma, preocupan las cifras. ¿Cómo están viviendo ustedes y si se tomaron algunas medidas, quiero preguntarte? Digamos que las medidas se tomaron en todo momento. O sea, en todo momento, desde que empezó la pandemia. Ahora, cuando dijeron, sí, nos habilitaron ya a salir, nos sacaron de la cuarentena, digamos. Tenemos ciertos protocolos, los cuales tenemos que seguir, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, antes de entrar al trabajo, está la misuración de la temperatura, el protocolo que hay que higienizarse, hay que higienizarse las manos, trabajo en una oficina y hay que higienizarse automáticamente el escritorio. Es continuo, digamos, ¿no? No hay que aflojar nada porque es peligroso. Se teme mucho en una recaída, eso sí. Bueno, claro, es algo que preocupa, Gaby. Y quiero que me cuentes cómo lo toma el italiano a esto porque se especulaba que al principio no lo habían tomado con tanta rigurosidad al estar en cuarentena, a la pandemia. Quiero saber ahora, sí, si tomaron más conciencia, cómo están, si son los mismos ciudadanos los que toman los recaudos o ya es como que se liberó todo un poco. No, no, no. Ahora ya estamos todos conscientizados que es peligroso, que es preocupante y no queremos que el país vuelva a sufrir una recaída. No, que no queremos que el país sufra una recaída porque fue importante. Parecía estar viviendo en algo irreal, ¿no? Era fuera de lo normal. Ninguno se lo hubiese imaginado vivir una situación así como la que tuvimos nosotros. Marzo, yo dejé de trabajar el 12 de marzo y estar en casa y salir solamente una vez cada 10 días para ir al supermercado y basta. Después estaba todo cerrado, no había gente en la calle. Era algo, era una situación preocupante, obviamente, como se tiene que llevar. Ahora estamos más conscientes, se tienen siempre las distancias, máscaras, se usan los guantes, el gel. Es como que ahora sí, ya tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Es así. Se hizo un hábito para vos, Gaby, esto de usar guantes, como decís, el tapabocas, después de tomar los recaudos del alcohol en gel, de lavarse las manos. Y me interesa saber cómo es la vuelta al trabajo, ¿no? Después de tantos días sin estar yendo, no lo hacías presencial. No, yo estuve directamente acá en casa sin trabajar. Y cuando empecé, que fue cuando abrieron una fase, que fue el 4 de mayo, me tenía que dar el turno para evitar tanta gente en la misma oficina. Me daba el turno con una compañera. En cambio, tengo a mi hijo, que bueno, él siguió trabajando siempre en Smart Working, porque él se lo permitía, ¿no? Pero el tema es así. Ahora estás siempre tratándote de tener tus distancias. Si tengo que acercarme a una colega de trabajo, siempre estoy a un metro. Enseguida está la máscara para cuidarte. O sea que los recaudos están. Están, eso sí. La nueva normalidad. La nueva normalidad, Gaby, claro. Es una nueva realidad. Es una nueva realidad, exacto. ¿Qué aprendiste de este tiempo? Nosotros te usamos a vos, a Italia, como diario del lunes, ¿no? Para saber cómo nosotros también vamos a desarrollarnos más adelante cuando pase el pico, si es que el pico no está siendo ahora en Argentina. Pero, ¿qué aprendiste de este tiempo de estar en casa, de no poder ir a trabajar, de tener que turnarte con una compañera para ir y, paulatinamente, volver a tu actividad normal? Ansiedad, 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 eso sí. La incertidumbre, porque igualmente ahora retomamos los trabajos, todo, pero uno se da cuenta que no es la normalidad esto. No volvimos a ser los mismos que éramos en febrero, en enero, en febrero, cuando todavía no se sabía nada. Digamos que actualmente procedés, más vas un pasito a la vez. Todos, sí, abrieron todos los negocios, todo, pero la gente está mucho más calma. Siempre dando un paso, pero pensando y no sabiendo cómo va a seguir esto, porque el temor es este. Porque se espera un rebote para el periodo que nosotros sería el de otoño, ¿no? Digamos, para septiembre, octubre. Temen esto, porque pueda llegar a confundirse con lo que sería la influenza, ¿no? En los males de estación, digamos, un resfrío o una angina o, bueno, lo que es la influenza verdadera y propia. Claro, totalmente para una época que es propensa, como decís, cuando venga el otoño. Gabriela, ¿podés usar el transporte público? ¿Pueden usarlo libremente ustedes ya? ¿O cómo te dirigís hacia el trabajo? Digamos que no. Yo estoy viviendo en un pueblo donde yo me dirijo con mi medio, digamos, voy a mi auto. Están los transportes públicos, siempre también hay que tomar la temperatura antes de subir, por ejemplo, en el tren. También, digamos que están funcionando también lo que serían los colectivos, ¿no? Pero yo no subí a ninguno, ¿eh? No puedo dar ninguna testimonianza de eso. Bueno, habla también bien de vos en cuanto a las restricciones que tomás y cómo acatás lo que el gobierno dice que hagamos los ciudadanos, ¿no? Por eso, bueno, no subirse al transporte público si no sos trabajador esencial es una de las medidas justamente para evitar el contagio. Gabi, muchísimas gracias por esta comunicación. Queríamos saber cómo estabas allá, cómo estaba Italia y cómo está el panorama. Bueno, en un país donde también se dieron los picos y la mayor cantidad de contagios. Ahora, bueno, otros países tienen más contagios que Italia, pero fue la segunda novedad después de China. Exacto, exacto. Nos tocó vivir esta realidad casi al inicio, digamos. Así que, bueno, pero estamos saliendo. Tengo fe que vamos a salir, como tengo fe también que la Argentina está a responder bien y va a salir también. Bueno, claro, está súper positiva. Nosotros queremos mostrar eso de las personas que ya pasaron por esto, algo que nosotros estamos transitando. Una última preguntita antes de despedirte, Gabi, y es si tenés idea cuándo se abren los vuelos internos y cuándo empieza el turismo interno y si lo vas a hacer vos en lo personal. En lo personal, digamos que este año sí existen las vacaciones, porque debido a que estuvimos dos meses parados, tres meses, te imaginas que es todo muy incierto todavía, ¿no? Es difícil. Entonces, si me tengo que mover, me muevo absolutamente acá en Italia. Y después, vuelos, hay ciertos vuelos, y bueno, empiezan a abrir creo que ya en Grecia, dijeron que ya nos aceptan porque no aceptaban los italianos, así que creo que sí, ya los empiezan a aceptar a partir de julio. Así que, bueno, de a poco va volviendo toda la normalidad, digamos. ¿Pero preocupa el turismo, la llegada de turistas en este verano europeo o no en Italia? Ya se cuenta tantísimo, especialmente a nosotros del Véneto, porque nosotros acá en el Véneto, con las playas que tenemos, que son las, en la provincia de Venecia, digamos, nosotros ya llegaron turistas alemanes, que son de años, nosotros tenemos mucho turismo alemán acá en nuestra región. Ya empezaron a llegar y dicen de que no, que no tienen miedo, y bueno, obviamente los hoteles se abren con todas las precauciones, hay que tener una distancia, obviamente que también las mesas, están en lo que sean los comedores, los restaurantes, están más distanciadas. Se toman todos los recaudos, digamos. O el turismo empieza a estar, lo empezamos a sentir. Empieza a haber movimiento y la nueva normalidad, como bien vos decías, bueno, de la mano de alguien que está habitando en Europa, ¿no? Donde también se originó todo. Muchas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Chao. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.